La transmisión en vivo en Radio Más Pilar FM88.9 y también Radio Más Pilar.com.ar Estamos con un invitado de lujo, Gato Más, bienvenido aquí al stand de la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has paseado? ¿Has visto algo de la feria? Sí, estuve paseando y bueno, encontré amigos y me quedé charlando y bueno, pero sí, vi libros, vi la muestra de fotografía, la de pintura. Gato, ¿vos vas a participar en esta edición de la feria? Yo estoy participando, pero con una obra, una pintura. Muy bien, la podemos ver también aquí atrás del stand de la radio, ¿no? Sí, sí. Perfecto, una de las pinturas entonces tuya aquí. ¿Cómo viste la feria? ¿Te gustó lo que viste? ¿Te gusta el lugar? Sí, muy linda y no conocía el lugar yo, a pesar que hace años que estaba en un cabine, es impresionante el estadio este. Y bueno, la feria sí, siempre es importante mostrar la cultura de los pilarenses y bueno, también libros, escritores, creo que es muy importante. Mucha gente, a muchos pilarenses nos pasa que vivimos acá hace mucho tiempo y no conocemos el microestadio y nos perdemos también de lo que nos ofrece, que es un lugar muy lindo, muy grande. Y esa es la idea también un poco de que esta vez se haga en este lugar, que parece que queda lejos, a otras manos y en realidad no está tan lejos. No, no. Yo decía por ahí que la otra fue en el centro. Claro, claro. Sí, es un poquito más cómodo. Claro, por supuesto. Pero no es tan lejos porque vos venís caminando por las Ceballos, llegás a la 25 y te quedan dos cuadras, tres, como mucho, y vas cortando por adentro, por el estadio. Está bueno y es algo municipal estas cuestiones, siempre está bueno. ¿Qué importancia tiene para el distrito a nivel cultural que se haga una feria del libro aquí en nuestro partido? Sí. Y ahí veía, por ejemplo, no leí bien el programa, pero por ejemplo vi que pasó Cibrián, creo que está Brindisi, un jugador de fútbol, que bueno, desde la época mía, que muy buen jugador, que fue compañero de Maradona, bueno, un jugadorazo. ¿Te gusta el fútbol, Gato? ¿Sos futbolero? Sí, sí, sí. ¿De qué cuadro se puede decir? Sí, terrible. Ah, bueno, está bien, por supuesto, claro, entonces sí, está bien. Y hablar. Estamos todos bien, está todo en armonía aquí. ¿Y algún palpito? ¿Sos de River? Sí, pero gallina está la única, la única, entre todos bosteros, soy la única gallina. Javier seguro que es de vos. No, de Racing, ¿lo puedo decir? Sí, de Racing, bueno, un hombre más sufrido. Pero bueno, ¿y algún palpito para el Mundial, que estamos tan cerca? ¿No? Sí. Oh, esa cara, acá. No, no, ojalá que me equivoque, pero no sé qué pasa. Sí, bueno, con las caras que me hiciste, igual estamos transmitiendo también la imagen, así que la gente se está viéndola acá. Igual, hasta ahora se mostró un equipo medio mediocre, pero ojalá que me equivoque, como nos equivocamos con el equipo de Maradona, que se fueron así, que nadie apostaba por el equipo y volvieron a la copa. Ojalá que me equivoque, sí. Ah, sí. Que me pueda decir qué decías. Viste, y terminamos hablando de fútbol con el Gato Más, claro que sí. Gato, ¿cómo se llama tu obra que estás presentando aquí? Se llama... Bienvenido, presidente del Consejo Deliberante, Gustavo Trindade. Código de Barras. Código de Barras. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos ver en esa obra? A mí me cuesta un poco explicar las obras, pero... Sí, sí, me imagino que no estaría fácil. Yo pinto o surrealismo, que es algo que no tiene lógica, donde más ilógico es el surrealismo, es mejor, por ejemplo, combinar una persona con una cabeza de pajarito, por ejemplo. Pero también tengo una serie de obras que se pueden llamar sociales, donde por ahí querés llamar la atención en puntos de la sociedad donde estás fallando algo, por ejemplo, el código, vos si ves el cuadro, es el código de barras que sube, por ejemplo, por una persona que está en situación de calle, por ejemplo. Y es, a ver si lo puedo explicar, es como... Viste que a veces, ahí le dije a una señora, me dice, no, yo nunca me sentí un número, pero como que a veces te sentís un número en la sociedad, como que no te dan importancia. Y digo, ¿cómo puedo en una imagen hacer un símbolo de cuando te sentís un número? O cuando alguien se debe sentir un número, con el código de barras, me parece que ahí, no sé si lo logré, pero quise simbolizar con eso, con el código de barras. ¿De cuándo es la obra, Gato? Para ponernos en contexto de cuándo... No, no, este año. De este año, bueno. Sí, la empecé el año pasado, pero a fin de año, y bueno, estoy haciendo una serie para recién, el año que viene pedí la sala de cultura para poder hacer una muestra individual. Perfecto, venís trabajando en eso. Sí, sí. Bien, muchas cosas ahí que nos pueden llamar la atención, que podés un poco interpelar también a la conciencia nuestra. Muchos que no consumimos obras de arte, nos pueden venir bien. Sí, sí, bueno. De pintores sociales hay una historia en Argentina, por ejemplo, Berni. Y bueno, un poquito me inspiré en él, en Carpani, pintores sociales. Berni, por ejemplo, tenía un Juanito Laguna, un personaje que era un pibe de la villa, de ahí de la boca, de barracas, y lo pintaba en situaciones de su vida, y por ejemplo, y mezclaba cosas que levantaba de esos barrios, por ejemplo, chapas oxidadas, iba ensamblando y mezclando. Juanito Laguna, la serie de Juanito Laguna. Claro, claro. Y son pinturas sociales, o los, por ejemplo, hay otra pintura muy famosa, se llama Los Despedidos, no sé si exactamente, pero un grupo de una fábrica en el fondo, con dos tipos así, viste, que están esperando a la urgencia. Claro, claro. Bueno, pintura social, de denuncia social. Y este intenta ser una pintura de denuncia social, o de llamados de atención, ¿no? Claro, es un adelanto de lo que va a ser tu muestra el año que viene. El año que viene. Perfecto. ¿Sabés más o menos qué fecha? Igualmente, no, vamos adelante. No, 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 todavía no sé, porque recién ya le avisé, porque si no te quedas sin lugar, viste, con enseguida. Por supuesto. La avisé a la encargada de dar las fechas, es del año que viene. Y además hay muchos artistas también, pilarenses, se puede ver movimiento a nivel cultural en el partido. Eso es importante, más allá de que sea otro estilo, bueno, está bueno que exista. No, no, hay una muestra de fotografía acá, muy linda, hay fotografías inmensas ahí. Sí, todavía la vi de pasadita, la voy a ver bien, pero... Ah, no, ¿pudiste chusmear todavía bien? La vi de pasadita, pero vi, cuando entregué el cuadro vi que había fotos que son impresiones en lona y por ahí parecen carteles grandes. Sí, sí. Ya con el tamaño te impresionan, así que la voy a ver mejor. ¿Te gusta leer, Gato? ¿Sos un lector? Leo, no, no soy un gran lector. Pero porque el tema de la vista, siempre estoy pintando, estoy ocupado. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Me pongo a pintar y ahora con la computadora pones cuentos de Fontana Rosa. Claro, claro. Te lo van contando mientras pintás, o de Borja, lo que quieras. Qué bueno. Y eso sí hago. Escucho música y por ahí me canso. A ver, me voy a escuchar un cuentito. Qué bueno, qué bueno. Pero para que no quede tan, que no leo, José Ingenieros, El Hombre Mediocre es mi libro de cabecera. Perfecto. El Hombre Mediocre, está muy bueno. Ahí está, muy bien. ¿Te dejamos, Gato? Bueno. Te liberamos para que puedas disfrutar de esta feria. Muchas gracias. Te agradecemos. No, gracias a todos. El Gato Más en vivo. RadioMásPilar.com.ar. Estamos transmitiendo en vivo desde la feria del libro 2018. Bueno. Gracias, Ben. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.